El monitoreo de medios es un mecanismo que permite ofrecer a las audiencias el resultado de la cobertura que los medios de comunicación ofrecen a las campañas electorales, concretamente a las que fueron del proceso electoral 2014-2015 en televisión, radio y prensa escrita. Bueno, en primer lugar, con el monitoreo se cumple con una obligación legal que está prevista en el artículo 134 del Código Electoral, que establece la obligación del Instituto Electoral de realizar un muestreo del tratamiento que dan los medios de comunicación al desarrollo de las campañas electorales. Esto sirve para verificar que el tratamiento que se dé, se dé de manera equitativa, o sea, que se trate a todos los candidatos y a los partidos que participan en las campañas de manera equitativa en el tratamiento que le dan los medios de comunicación.